...Prada Camero, quien es ingeniero de sistemas, especialista en C.A.C. con maestría de gobierno de tecnología de la información, posgrado en programa de expresión de contratación en el Estado por la Universidad Católica de C.A. de Sapiense, diplomado en contratación en la adquisición en el Estado por la Universidad Internacional de la Vega, pertenece al staff, capacitadores del organismo supervisor de contratación en el Estado, primer promoción, expositor en seminarios, cursos, talleres de capacitación para diferentes instituciones públicas y privadas relacionadas con el sistema electrónico de contratación en el Estado, C.A.C. y gobierno electrónico. Nueve años de experiencia en el manejo del C.A.C. actualmente labora como especialista en contrataciones públicas de la subdirección de plataforma de la dirección del C.A.C. O.D. en lo que el doctor debe desarrollar el tema proceso de selección de contrataciones de régimen clásico, calificación, evaluación, propuestas y requisitos técnicos, mínimos de factores de evaluación de propuestas técnicas, bienes y servicios y obras. Disculpe, herramientas del sistema de contrataciones, sistema electrónico de las contrataciones del Estado, C.A.C., registro nacional de proveedores de RFM, catalogación, ingeniero David Prada, por favor, un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos, cada vez un asombro de lo largo que pasan las presentaciones, los autobuses y los autobuses. En realidad es muy simple. Trabajo en el OCE, en la subdirección de plataforma, como administrador del C.A.C. y nosotros vemos el día a día de este sistema. La clase del día de hoy es justamente lo que activamente como dirección manejamos, el RTP y el C.A.C. Pero ahora lo vamos a meter un poquito más, es el RTP y el C.A.C. y catalogación. Comenzaremos entonces a explicarles lo que es el Registro Nacional de Proveedores. Yo sé que todos los aquí presentes ya tienen una noción bastante amplia de lo que es la Ley de Contrataciones que necesita además aceptarlo. Sin embargo, quiero iniciar este tema haciendo hincapié en una sola idea que le vamos a dar vueltas un montón de veces para que esto quede muy firme. Los proveedores que sepan participar en el proceso de selección deberán estar correctamente inscritos en esto. en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Ok? Esa es la idea de todo el curso del día. Y comenzamos. ¿Qué es el RTP? Lo que nos indica, en el reglamento, el RTP es el único, y mira está resaltado, único registro oficial donde se inscriben todos los proveedores para ser postores y contratar con el Estado peruano. Significa que a partir de ahora, ninguna persona que desea contratar con el Estado peruano bajo las leyes de contrataciones, va a estar en alguna otra lista que no sea de RTP. Para los que tienen más de 5, 10, 15 años de precios logísticos, los que en su currículum dicen 10 años de precios logísticos, para todos ellos, se acordarán que antiguamente había un listado interno de proveedores, por ahí, también se acordarán. Bien, ¿qué cosa era esta? Era una gran lista que tenían todas las actividades públicas para administrar a sus proveedores. Entonces, lamentablemente, a la fecha todavía existen esos listados, pero de alguna forma son utilizados para compras menores o para compras fuera de la ley de contrataciones. Las compras dentro de la ley de contrataciones tienen que ser registradas, los proveedores no están registrados en este orden de precios. ¿De acuerdo? De importancia. Constituye un elemento de apoyo para las entidades públicas en la toma de decisiones. Claro que sí. De las decisiones y votaciones. Facilita, dos, facilita la identificación y validación de los proveedores. ¿Por qué? Porque ahora las entidades públicas ya no necesitarán pedirle al proveedor ningún documento que como RDP ya presentaron. Nuevamente, para los que tienen 5, 10, 15 años de experiencia en logístico, se acordarán que antiguamente a los proveedores, cuando presentaban una propuesta, le teníamos que pedir hasta la factura de su refrigeradora. ¿Qué quiere decir? Le pedíamos de todo, un montón de documentos. A partir del año 2006, cuando ya se estandarizó, cuando ya se arreglamentó el tema del RDP para bienes y servicios, esto fue de 200, cada vez más. Y ahora los documentos que le pedimos por primera vez al proveedor son suficientes para validarlos y que ustedes, en la etapa de evaluación, ya no le tengan que pedir. Simplifica la presentación de documentos por parte de los proveedores, justamente lo que les decía, ya no necesitan presentar tantos documentos. Permite mayor publicidad. El RDP es un módulo, es una página web que se encuentra en el portal del 12. Y cualquier funcionario público que desea conocer la historia de cualquier proveedor, lo único que tiene que hacer, al igual que la SUNAT, haciendo una comparación con la SUNAT. Cuando yo quiero conocer el RUP de un proveedor de la SUNAT, ingreso al RUP, pongo a buscar y el sistema me busca. La página del RDP es similar. Cuando yo quiero buscar algún proveedor específicamente, pongo al RUP de ese proveedor, pongo a buscar y me da la historia de este proveedor. Además, si yo quiero buscar a todos los proveedores inscritos o que son capaces de venderme productos inscritos en el rubro de ferreterías, entonces me voy a la RDP, me voy a la sección búsqueda por catálogo y en el catálogo elijo ferreterías. Me voy a buscar y automáticamente me da todos los proveedores el rubro de ferreterías, por ejemplo. Entonces, el inscribirse en el RDP también es una forma de hacerse publicidad. Es más, me hace recordar el caso. Hace un mes, más o menos, una entidad, una empresa privada, una minera específicamente, no voy a decir el nombre, estaba pidiendo desde su requisito para que los proveedores de esta minera quieran participar en las compras de esa avenida, esa minera, este inscribirse en el RDP. ¿Por qué? Y el proveedor un poco asustado decía yo no quiero vender al Estado, esto me tiene una minera. Bueno, le dijimos, si algún día desea que vendrá al Estado, bienvenidos. Pero si esas son las condiciones que te da la empresa privada, pues sobre eso ya no podemos decir nada. ¿Y por qué la empresa privada se toma las molestias de acogerse a este sistema burocrático del OCE, con todos los problemas que pueden suceder para inscribirse a un proveedor? Que no es muy problemático, por cierto, lo vamos a ver, van a ver lo sencillo que es. ¿Por qué se toma la molestia a una empresa privada? Porque sabe que el proveedor que está inscrito en el RDP previamente a inscribirse tiene que haber presentado mucha documentación que certifique que es un proveedor, que certifique cuál es su rubro de negocio, que certifique varias cosas. Entonces el proveedor es evaluado de forma completa cuando cada vez que se inscribió el RDP. Esto le ayuda mucho a las empresas privadas y lo toma como una forma de saber que al menos es un proveedor de Estado. ¿Le exigiremos eso a la empresa privada? Bueno, pero bueno, es un ejemplo. El Registro Nacional de Proveedores está clasificado en lo que antiguamente se llamaba capítulos. Ahora lo llamamos registro. ¿Qué son los objetos de una declaración? Por ejemplo, el proveedor que desea inscribirse al registro de bienes es aquel proveedor que produce bienes, vende bienes. Está en el rubro de la comercialización de bienes. Lo mismo para el registro de servicios, lo mismo para el registro de obras, lo mismo para el registro de consultor y de obra. Hay un quinto registro que el proveedor no se registra, Mavir lo registra, que es el registro de inhabilitado. El registro de inhabilitado es la lista negra que tiene el 12 de aquellos proveedores que han sido, llamémoslo así, sentenciados, bueno, indicados, ¿no?, que van a estar inhabilitados para contratar con el Estado. ¿Qué significa inhabilitados para contratar con el Estado? Significa que aquellos proveedores que están en esta lista negra del registro de inhabilitados durante un tiempo o en forma indefinida no podrán participar en un proceso de selección. Segunda idea, fuerza que les quiero indicar, aquel proveedor que está registrado o que lo han registrado en el registro de inhabilitados, no podrá participar bajo ningún término en ningún proceso de selección. La primera figura va a ayudar a entender que básicamente en el registro nacional de proveedores manejamos un volumen de más de 200 mil 500 proveedores, es bastante. Aproximadamente tenemos una base de 3 mil ejecutores y 2 mil 4 mil consultores de obra. Entonces el regreso de todos los inscritos está en el grupo de bienes y servicios. Un poquito como para ir avanzando, Regiro Nacional de Proveedores tiene dentro de sus acciones de publicidad una guía comercial denominada guía comercial para proveedores. Si yo le doy un clic aquí en esta guía comercial la dirección web está en la parte inferior yo voy a poder ingresar con mi usuario y con la seña a un módulo especialmente diseñado para los proveedores. En este módulo los proveedores pueden participar en cursos virtuales los proveedores se les van a notificar muchas novedades que salen después en el reglamento diseñado justamente para ellos. además ellos pueden clasificar y editar sus catálogos con los cuales los proveedores se pueden inscribir. Procedimientos para registrarse ante la red de la fecha. Como indica nuestra diapositiva lo primero que los procedimientos que tenemos son primero el procedimiento de inscripción. aquel proveedor que por primera vez le va a vender al Estado obviamente tiene que inscribirse. Este procedimiento número uno de inscripción aquel proveedor que pasado un año de su inscripción desea renovar tiene el segundo procedimiento denominado renovación. este procedimiento de renovación tiene vigencia un año entonces si yo hago mi pago o inscribirme por un año el proveedor puede participar en cualquier proceso de selección. Pasado el término del año el proveedor debe de renovar si es que desea seguir vendiendo al Estado. Si no desea seguir vendiendo al Estado termina el año de inscripción y ahí no va a quedar. Y si pasado el año el proveedor no renueva y siete meses después desea renovar lo puede hacer a partir de ese momento de su decisión de renovar vuelve a estar vigente por un año más y así todas las veces que el proveedor desea. Obviamente durante el tiempo que el proveedor no se encuentra vigente no puede participar en un proceso de selección. Para los procesos de obras por ejemplo existen los procedimientos de aumento de capacidad de comunicación ampliación de categorización ampliación de especialidad para los proveedores de los conductores de obras bueno y otros procedimientos señalados en el programa. Básicamente los requisitos para inscribirse para los que es proveedores de bienes servicios ejecutores y constructores o sea para todos dependemos lo mismo lo que se llama la capacidad para contratar ¿qué quiere decir? Algo que me demuestre que este proveedor tiene la facultad legal para poder contratar con el Estado por ejemplo que tenga su nada obvio ¿no? No hay ningún proveedor que le preste detalle que no tenga un registro subrudo lo mínimo eso es lo que le pedimos de forma general a todos los proveedores en cambio para los proveedores de obras lo que nosotros verificamos es que tenga capacidad técnica o sea que tenga ingenieros civiles que tengan capacidad para que esos ingenieros tengan conocimiento que tengan experiencia etc. etc. en el tema de obras esa es la capacidad técnica para los ejecutores y para los conductores de obras también le pedimos que tenga solvencia económica ¿qué quiere decir? porque si yo le voy a dar una obra de 10 millones de soles a una empresa que recién acaba de iniciar y no tiene la experiencia o apenas tiene una capacidad de no más de mil soles o 20 mil soles o 30 mil soles obviamente no va a tener la capacidad para poder gestionar una obra tan grande de repente por eso nos dirán ¿no? oye las obras grandes solamente lo ven los grandes y los chiquitos ¿sí? y además para todos los proveedores para bienes servicios y para ejecutores de obras también le vamos a pedir lo que es el tema de la organización suficiente o sea que tenga una empresa formalmente constituida que tenga una organización un avisito que salió el 2 de noviembre lo dice ¿sí? ¿a qué te refieres? un caso ¿no está Juan Pérez como ingeniero de la Universidad de Técnico que a un momento de ejecutar no está Juan Pérez ¿existe obligación de que yo utilice ese ingeniero para que haga la obra? claro porque tú lo estás presentando por parte de tu estaje de ingenieros y tú has presentado la experiencia de esta persona para poder trabajar me hace recordar el caso de una me hace recordar el caso de una empresa y de una entidad pública ¿qué no voy a decir el nombre? ¿o lo digo? ¿o lo digo? este aquí está presente ya ha visto perfiles y esta entidad un buen día hizo un proceso de selección de obras y en este proceso de selección de obras se presenta el contratista A y el contratista B y el contratista A presentó a los ingenieros a B y C Juan Pérez a los ingenieros y bueno con esa firma del ingeniero tienen que un documento la propuesta la firma del ingeniero trabaja le indica todas sus actitudes currículos y todo lo demás ya acabó ese proceso a solo dos días de la firma del contrato es una obra muy grande el jefe logístico recibe un documentito donde indica yo soy el señor yo soy el ingeniero Juan Pérez pero yo no tengo ninguna relación con el contratista que acaba de ganar ninguna acaban de tomar mi nombre acaban de falsificar mi firma yo me tuve que enterar por ahí que han tomado mi nombre y mi firma así que yo no tengo ninguna relación con la empresa ganadora y obviamente pues yo no tengo parte de esta empresa firmaron Juan Pérez y su firma de Juan Pérez entonces el jefe logístico comprasta la firma de Juan Pérez con los documentos que presentaron y era diferente había una inferencia leve en la inflexión de una curva documentación falsa dijeron un inicio sí pero hay que comprobar llamaron un perito el perito dijo efectivamente acá se comprueba que hay documentación falsa y esa y esa información y todo ese proceso debido a la documentación falsa lo presentaron al área de supervisión por medio de una denunciación lo llevaron al área de supervisión del OCE el OCE se pronunció y al pronunciarse todo el actuado fue declarado al tribunal y de oficio el OCE detuvo el proceso ya no se firmó el contrato y eso ya pasó al tribunal y bueno en el tribunal pues obviamente se hicieron todas las investigaciones se hace mucho más y se comprobó efectivamente pues que este ingeniero había trabajado hace dos años con esa empresa y ya había dejado ahora pero obviamente pues para poder ganar tomaron el nombre de esta decisión ok las han mejorado justamente el caso de los tribunales y el caballero los últimos avisos de por ejemplo de publicación de tasas es uno que salió el 2 de noviembre dice el pago de tasas del OCE ahora se realizará en los siguientes bancos el BCP el Ban BIP el Banco de la Nación el Banco de la Nación y el Banco de la Nación antiguamente casi todo se hacía a través de Banco de la Nación o Banco de la Nación ya había como una especie de 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 unidad cerrada ahora el tema de las pago de tasas o puede ser en cualquiera de los otros pago para estar inhabilitados como les dije en un inicio no necesitan registrarse más bien te van a registrar a ti ok en la región de inhabilitados el procedimiento es sencillo el tribunal cuando es elevado pues se pronuncia y ante y ante ello pues puede decidir dos cosas o te te sanciona te inhabilita de forma temporal que puede ser mínimo tres meses cuatro meses cinco meses un año dos años hasta seis años de forma temporal o te inhabilita de forma definitiva de forma de modo tal que tu empresa ya no puede participar en un proceso de selección ni sus representantes legales o sea que el tema es un poco más allá es un tema muy serio impedimentos básicamente los impedimentos para acceder al FNP primero es que el proveedor no esté sancionado es que no tenga una sanción vigente porque una vez que el proveedor es sancionado es un habilitado pues obviamente no puede volver a inscribirse en el FNP punto número dos personas jurídicas cuyos socios o titulares formen o hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente siempre que su participación sea superior al cinco por ciento no más del cinco por ciento del capital social y la sanción todavía está en vigencia punto número tres personas naturales que hayan sido o sean socios titulares de las personas jurídicas sancionadas una herramienta para que nosotros como logísticos o los que queremos investigar a un proveedor tenemos en la página tenemos el RDP es la siguiente es la herramienta de validación del RDP voy a intentar ingresar y acá está muy bien esta es la página del RDP ¿cómo sé que está en la RDP? bueno porque acá dice consulta y voy a ingresar el root de un proveedor ya inscrito anteriormente por ejemplo voy a poner a un proveedor le hacemos a buscar y el sistema automáticamente le da la información de este proveedor ¿qué observamos de este proveedor sin vergüenza? observamos en primera instancia que el proveedor está a lujo o sea el trámite que realizó este proveedor ya finalizó y no ha hecho una renovación entonces cuando nosotros queremos investigar a un proveedor ingresamos al grupo presionamos a buscar y si me sale trámite calú porque obviamente ese proveedor ya no tiene la intención de participar en ese proceso de selección y si se ha inscrito en tu proceso la inscripción es válida y si el proveedor ha presentado su propuesta su propuesta no es válida y si el proveedor ha ganado la buena promo si yo lo reviso el día de hoy ya no ganó ya no ganó la buena promo lo pierde la buena promo y lo peor si justo toma la firma el contrato firmamos el contrato y el proveedor se encuentra calú pues ya no se puede firmar el contrato y hay que sancionar a ese proveedor si es que lo reviso ¿te aguanto? y así vamos a buscar a cualquier proveedor también podemos no solamente ver la validación de la vigencia de inscripción recuerden que la vigencia de inscripción ¿cuánto tiempo tiene? un manito nada más nada más ahora podemos verificar si el proveedor está inhabilitado y para eso les he copiado un enlace que está en sus manuales para poder visualizarlo voy a ingresar al enlace está cargando y vemos una gran lista de proveedores inhabilitados lo que más resalta primero es la lista de la sección los definitivos acá están en este club están aquellos proveedores que nunca más van a volver a contratar con el Estado porque el tribunal les bajó el dedo y vean que están sancionados en forma definitiva y la lista es grande a ese seguridad a la asesora mercantil acuña gallo acuña guébara agroperuana aljiza los famosos aljizas alimento frayes antisísmica etc 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 burgos seco inza trans corporación business 100% sal chaleo chaleo etc etc fund medilás el megazayo un segundo es para la escuchada el sexo el sexo el sexo el sexo certín el famosísimo certín ya está el mismo Fernando Ceballos Cabello también está en la paranza la estampa ok ya está sancionado o sea no puede participar en ningún proceso de selección y en la siguiente lista están los sancionados de forma temporal que por un tiempo el tribunal ha decidido aplicar una sanción por ejemplo vemos el caso del primero la insacios servicios generales observe se puede observar acá la pantalla está muy chiquita dice que este proveedor desde el 17 de abril del 2012 está sancionado hasta el 17 de abril del 2013 por todo un año después de ese tiempo después de ese tiempo el proveedor puede volver a solicitar su inscripción en la red por un año específicamente voy a ver si puedo bajar la resolución espera unos segundos para que puedan caer desde el fondo porque no se vea que están no se vea un poquito un poquito y así y así tenemos un montón de proveedores abc abusa álvarez andreico arredondo etc etc la lista de los indemnizados de forma temporal es bastante larga así que todo montón ¿se acuerdan? y obviamente pues yo no me voy a acordar todos los nombres para eso cuando nosotros querramos por favor verificar algún proveedor que esté inhabilitado o no en la parte superior tenemos un buscador estamos ahí y escribimos el bus del proveedor que hacemos investigar 10, 25, 80, 86, 98, 2 a ver si se sin fregüenza está presionamos buscar y no estamos lo que significa de que el bus que acabo de ingresar no está inhabilitado ¿de acuerdo? esas son las herramientas que tenemos en la página web del área bien una conclusión que es rápida dígame una pregunta cuando se sanciona una empresa o un proveedor en este caso también obviamente salen sancionados los querentes apoderados sancionistas etc la pregunta es si el sistema también me puede informar si un gerente también está sancionado de esa empresa y quiere participar en un proceso como otra empresa bueno no solamente la información de la empresa ya podríamos mostrar en la zona de repente quiénes son los representantes legales o si queremos ver un poco más de información acá está acostado de cada uno de esta lista tenemos el número de la resolución por ejemplo ahí es la seguridad fue sancionado con la resolución 1554 2011 TC S1 entonces con este código podemos acercarnos a su signo de los y pedir el expediente y tenemos toda la información de la información también lo podemos buscar en línea en la página de los que le hacemos a la sección de tribunal y podemos acercar y podemos tener la información de este expediente y de todo lo una conclusión rápida en un instante vamos a ingresar a la misma página del RNP para ver lo que es el tema de inscripción 1 el RNP es el único registro público administrativo de proveedores o sea aquí en el Perú el RNP es el único lugar donde se van a inscribir en Nueva York el RNP consta en cinco registros bien en servicios obras y consultorías de obras y el quinto registro es el contexto inhabilitado hay una serie de impedimentos para poder acceder al RNP pueden ser cualquiera de los que ya el estudiante lo mente y obviamente posterior a una inscripción si alguien desea cuando ya gana el proceso de selección la entidad le va a pedir una constancia de no estar inhabilitado este documento que le pedimos a todos los proveedores que ganan una buena pro depende del tipo de selección es un documento que se presenta previo a la firma de constancia se va al OCE abre su colita va a su casa y el OCE le da un documento que se llama constancia de no encontrar sin inhabilitado y con ese documento puede firmar su punto la documentación presentada ante por el proveedor de la RNP ya no podrá ser exigida en ningún proceso de selección bajo ninguna forma porque obviamente ya le hemos pedido al proveedor lo que escribió en el proceso de inscripción como es un procedimiento rápido el proceso de inscripción para un proveedor que por primera vez se presenta ante el OCE está basada en el principio de significación administrativa ¿qué significa? le vamos a creer al proveedor en una primera instancia todo lo que nos ponga si el proveedor nos pone que su domicilio legal está en la luna le vamos a creer si el proveedor nos pone que se dedica a la venta de esclavos humanos le vamos a creer en una primera instancia posterior a la revisión obviamente le invitaremos que lo proceda la inscripción se hace a través de internet significa que la inscripción no puede nacer desde cualquier parte del país y las entidades podrán validar los certificados que le presentan los proveedores ingresando a la página web y eso es lo que justamente vamos a hacer en este momento puede ingresar a la página web de la rnp la dirección es www.rnp.w y esa es la página web lo que más resalta es esta sección que está en el lado izquierdo que se llama guía rápida primero una guía rápida de ayuda para todos los proveedores de bienes y servicios aquel proveedor que por primera vez desea participar está interesado en vender al Estado desea hacerlo lo primero que tiene que hacer es descargar esta guía rápida de inscripción guía rápida de inscripción de bienes y servicios doy un clic acá está la guía rápida abrí y acá está la guía rápida presentación la presentaría facilita el trámite de inscripción y también el trámite de aprobación consideraciones primera consideración el trámite de aprobación automática lo presentas y ya está aprobando para los proveedores nacionales extranjeros domiciliados el trámite es totalmente electrónico ¿qué quiere decir? de que lo pueda hacer desde cualquier parte del país no necesita remitirnos ningún documento totalmente electrónico todo es vía web sin embargo para los proveedores extranjeros que no tienen comisión legal acá en el país ahí o un representante legal ahí el registro tendrá que ser en forma este el cámbire tendrá que ser en forma presencial lo bueno es que el proveedor tiene una fábrica puede también presentarse obviamente si tiene una fábrica lo natural sería inscribirse en el capítulo de bienes pero si desea el proveedor inscribirse en el registro de servicios lo puede hacer en ambos casos en ambos registros y con un solo pago por eso que en las consideraciones lo dice se puede inscribir simultáneamente en el registro de bienes y servicios pagando una sola tasa el medio oficial de comunicación del RMP es a través de la bandeja de mensajes y acá comenzamos a complicarnos un poco la cosa ¿qué cosa es la bandeja de mensajes? ustedes pensarán pues será mi correo electrónico será mi cuenta de Facebook será mi cuenta de Twitter la cuenta de mi celular no la bandeja de mensajes es una sección de la RMP en la cual los proveedores deberán consultar constantemente para verificar que la RMP le ha llegado le envíe notificaciones de avisos comunicados cursos gratuitos procedimientos procedimientos de renovación claves contraseñas etcétera etcétera la bandeja de mensajes lo podemos encontrar acá donde dice bandeja de mensajes entonces repito el medio oficial de comunicación de la RMP será la bandeja de mensajes en la cual ustedes deberán revisar constantemente la vigencia del registro de la una constancia para ser participante post-coronocatista es de un daño contado desde el día de inicio del plan lo que ya les había dicho bueno algunas consideraciones que no proceden cuando por ejemplo un truco no es identificado o un truco ficticio o un truco en condición de no habido no activo nacional o cuando el proveedor está en el militar o cuando el proveedor está en el truco o cuando es una entidad pública ¿de acuerdo? una entidad pública no puede suscribirse en el DNP porque se ha impedido de ser un participante o ser un estatista sin embargo si una entidad pública desea participar en un proceso de selección existe otro procedimiento imagínense ser vos desea participar en un proceso de selección ser vos no va a ir pues a ser cobrada allá al DNP ahí hasta atrás su constancia no porque es una entidad pública ser vos como entidad pública tendrá que enviarnos una documentación a la solicitud de plataforma para que nosotros le vamos a proveer un usuario y compras seña para que pueda accesar a la página de ese acceso y participar como un proveedor más y acá viene lo bueno requisitos requisitos para proveedores de bienes servicios nacionales o estajeros lo único que tiene que hacer es completar el formulario electrónico completar el formulario electrónico correctamente registrado en la página web y pagar la tasa que le corresponde a cada proveedor y ahora vamos a ver la tasa tasa para personas naturales el costo será 163.30 soles pero no se asusten para que los proveedores con ingresos o ventas anuales menores a 13 UIT solamente me van a gastar 35.5 soles un sencillo para las personas jurídicas si les voy a pedir 326.60 soles ese es el costo por inscribirse y por eso los pasos los pasos ya hemos dicho hasta acá todo lo que hay que hacer ahora comenzamos con el procedimiento de inscripción imaginemos por un instante que ustedes están con toda la intención de inscribirse en el gran metro entonces la pregunta es ¿y qué hago? paso número uno seguimos el paso número uno paso número uno realizar el pago de la tasa de inscripción de acuerdo a la escala indicada más activa si tú eres nuevo pagarás tus 35.5 soles en Escocha BAS BCP Bando Nación o Bando Continental y en la ventanilla cuando tú te acerques y le digas y en la ventanilla cuando tú te acerques y le digas quiero inscribirme para el RTP la señorita la señorita te va a preguntar ¿y a qué registro? ¿vienes servicios o vienes de servicios? y ahí será el momento en el cual ustedes tendrán que indicarle bueno yo soy un fabricante vienes yo soy un proveedor de servicios servicios o si creen que pueden hacer los dos vienes de servicios el pago es uno solo eso sí les recomiendo a todos que al momento de indicar su RU y al momento que te devuelve el recibo verifica bien que tu RU esté correctamente registrado y el nombre esté correctamente indicado porque he visto varios casos en los cuales lamentablemente te equivocas por un número o por otro número y cuando ya comienzan a inscribirse recién saltan los problemas lo mejor es en ese mismo momento verificar seguimos ya hice mi pago ya salí del banco acá tengo mi recibo y ahora que hago transcurrir los dos días hábiles contados a partir del día calendario siguiente a efectuado el pago ingresar a la página web de 12 al hito del RNP vamos a ingresar directamente a la página del RNP en www.np.com si encuentras con la clave del RNP como yo quería decir así es si encuentras con la clave del RNP vamos a olvidar el paso número 2 pero como somos nuevos en este tema vamos a ir al paso número 2 ya me esperé en mis dos días desde mi casa ingreso al internet ingreso a la página del RNP y luego me voy al ícono de la sección ¿cómo se llama la sección? bandeja de mensaje ¿dónde está eso David? está acá bandeja de mensaje ahí y en ella digitar a continuación su ROOP y la contraseña ubicada en su BAUT ¿qué quiere decir? que el sistema cuando usted interese a esta sección mensaje bandeja mensajes el sistema te va a pedir dos cosas vamos a entrar a la tarde tu usuario que será tu ROOP 10, 5, 80, 86, 88 y tu contraseña y te preguntarás ¿qué contraseña? si no me han dado nada en la guía nos explica lo siguiente la contraseña va a estar ubicada dentro del voucher de pago ¿cómo es esto? ustedes van a tener su voucher que han pagado imagínense que está su voucher entonces si ustedes son de van a pagar en el banco y crédito en la parte superior acá arriba van a observar unos cuatro dígitos esos dígitos van a hacer su comprensión en el coche va va a estar en la parte del medio en el banco continental es una parte inferior y en el coche van es un número un poquito más esas son las que tenemos ahorita para poder inscribirse por defecto entonces miro ese número y me voy a esta sección de bandeja de mensajes y comienzo a negitar lo que está en su recibo listo una vez que yo ingreso acá me voy al paso número tres en el paso número tres será ingresar a esta cuenta y al ingresar a esta cuenta el RNP te va a enviar el primer mensaje porque es una bandeja de mensajes te va a enviar el primer mensaje que te va a decir bienvenido al RNP acaba de empezar al mundo maravilloso del RNP su clave a partir de ahora será la siguiente su clave el RNP a partir de ahora será la siguiente y te va a dar un número de seis dígitos un número un poco complicado pero es un número y obviamente su usuario seguirá haciendo su RNP ¿para qué te da esa clave el RNP? para que a partir de ahora todos los procedimientos de inscripción y renovación utilizaremos siempre esa RNP y esa clave el RNP entonces ahora que me he inscrito ¿será importante entonces guardar siempre que recibo mi voucher? sí y además ¿será importante guardar siempre mi clave la clave que te van a enviar en el primer correo? también ¿ok? entonces para los proveedores siempre es necesario tener esas dos esas dos claves con esta clave RNP que nos ha llegado a mandar este mensaje nos vamos ahora a la sección llamada ramites en línea ¿dónde está eso? vamos a la página del RNP realmente ¿cómo observarán? bandeja de mensajes recibí mi primer mensaje ¿no? bienvenidos al RNP no sabes de lo que te has metido un mensaje así va a salir y más abajo trámites en línea al ingresar a trámites en línea el sistema me va a pedir mi RUS y la clave que les acaban de llegar a esa bandeja de mensaje le voy a poner mi RUS ahí está mi RUS y mi clave de seguir listo luego dentro del mismo un formulario en el sistema que va a salir te vas a hacer una sección denominada formulario y lo que usted va a hacer ahora es llenar toda la ficha que te va a pedir ¿qué te va a pedir? información básica de tu empresa ¿cómo es? RUB corroboras que esté el nombre correcto corroboras la dirección representante legal información básica que usted tiene como empresa información financiera información contable cuántos han sido ingresos brutos anuales cuántos han sido ingresos totales una sección muy importante que este año se está renovando que es la sección catalogación en la cual ustedes mismos se van a autocatalogar ¿qué significa? en la ficha va a salir una gran lista de un catálogo y ustedes van a tener que elegir el catálogo que represente lo que ustedes ven imaginemos que ustedes están en el rubro de calzados entonces yo voy a ubicar dentro de la sección buscador del catálogo la una palabra como por ejemplo calzado el sistema me va a brindar un resultado y de ese resultado yo voy a seleccionar me voy a comenzar a autocatalogar si existe más de un catálogo les recomiendo que utilicen más de un catálogo al negocio y si ustedes se dedican a más cosas que calzado de repente artículos de cuero ponen la palabra cuero y agrego un catálogo más si además te dedicas al servicio de confección de cuero con el confección de cuero si además te dedicas al servicio de pintado de cuero repujado repujado con la palabra repujado y así te vas agregando al catálogo todas las acciones y todos los productos que usted pueda ofrecer como dice nuestro trámite deberás completar los datos solicitados y al final presionar la opción datos completos un clic al presionar datos completos su trámite será aprobado automáticamente significa que en ese instante todo lo que está en su trámite ya va a ser transmitido a la PNP para su evaluación va a llegar un momento que le va a decidir imprimir ustedes imprimen una ficha una copia de todo lo que está inscribiendo al día al día calendario siguiente más que no hemos hecho a mediodía esto al día siguiente debe presionar los datos completos recién comenzará se iniciará el trámite de inscripción y usted podrá descargar su constancia de que está inscrito en el RNP para que pueda participar como un ojo no es ese mismo día es al día siguiente de haber presionado el botón datos completos y donde está el botón imprimir constancia vamos a sacar la parte de la dirección nuevamente y la parte superior y salí sin el botón imprimir constancia le doy un clic voy a ingresar mi root presionado busca y voy a ver mi constancia y todos ustedes van a ver mi constancia y mi constancia es usted no se encuentra vigente sobre el tipo claro yo ya dejé ese participante en mucho tiempo y bueno mi trámite está acabado pero si mi trámite estuviese vigente ahí va a aparecer toda la información de mi trámite vigente y estando apto para poder participar en un proceso de seguridad como verán hasta este momento no se les ha pedido ningún documento más allá de lo que usted tiene que llenar toda la ficha como les digo en una primera instancia todo este trámite es basado en la verdad bueno sugiere imprimir pues la constancia dice dentro del plazo máximo de 30 días hábiles su trámite pasará por un control un estricto control de requisitos dentro de este plazo recibirá una notificación electrónica pregunta ¿dónde va a recibir su notificación electrónica? ¿verdad? en la de esta bueno informando del resultado de dicho control de requisitos significa señores de que cuando vamos a participar en un proceso de selección y nos hemos asistido en el RNP debemos estar constantemente verificando esta bandera ahora tú pagaste saliste del banco estás contento por haber pagado tus 35.5 soles y te olvidaste de inscribir la última nota nos dice recuerda para dar inicio al trámite de inscripción dispone de un año todo el año que dura desde la fecha que usted ha hecho sus pagos contados a partir del día sin ¿de acuerdo? no hay mayor mayor plazo por favor si ustedes si ustedes hacen su pago no te olvides que tienes que iniciar tu trámite no se imaginan ustedes la cantidad de caras largas que se presentan en el 12 cuando un proveedor desea participar en un proceso y hizo su pago correctamente pero la entidad le rechazó porque no no había ni siquiera iniciado su trámite y obviamente a veces los proveedores se presentan para que les ayudemos a inscribirse lo pueden hacer estamos a su oficina para eso ya a un día o a veces días posteriores al registro participante y obviamente ya pierden esa participación ¿de acuerdo? porque todavía quedan varios días más en el programa tiene que ser levanta ¿de acuerdo? muy bien rápidamente resumimos para los proveedores que están que son extranjeros no domiciliados en el caso de ellos ahí ese registro lo van a tener que hacer la misma entidad que quiere contratar a ese proveedor extranjero no domiciliado y este es el mismo procedimiento que el anterior solamente que esto lo hacen la misma entidad pasos para subsanar ¿qué pasa si dentro de mi inscripción hay alguna información que está incorrecta? entonces si su trámite tuviese alguna observación lo que va a hacer el RNP es enviarte ¿a dónde? ¿a dónde va a enviar? ¿y por qué los revistas tanto? para que te acuerdes para que te acuerdes porque ese es el único medio porque a veces creemos que nos van a enviar un correo electrónico o te van a mandar un mensaje en texto en su celular o te van a mandar un mensaje en Facebook ¡no! tienes que leer esta bandeja de notificación entonces tienes un plazo máximo de 30 días para solucionar las observaciones con dos a partir del día siguiente hábil de haber presionado el botón datos completos bueno hay más información para proveedores domiciliados ¿de acuerdo? ahora vamos hacemos una pregunta una vez que ya me inscribí en el RNP ya acabé mis 35.5 soles ahora ¿cómo puedo participar en un proceso lo primero que tienen que hacer ser los proveedores lo primero que tienen que hacer ser los proveedores al hacerse esa pregunta es buscar los procesos de selección en el denominado sistema SEAS y comenzamos entonces con el siguiente tema llamado SEAS vamos a ingresar un poquito los conceptos generales que tenemos sobre el sistema miremos el artículo 67 dice así el SEAS es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión de las contrataciones del Estado así mismo la realización de transacciones electrónicas ¿cómo se traduce esto? vamos a traducirlo de esta forma es un sistema electrónico ¿ok? un sistema electrónico como puede ser ahí está lo hemos dicho varias veces como puede ser el mismo Facebook como puede ser el mismo Twitter que tiene su celular eso es un sistema electrónico pero la misión de ese sistema en Facebook es bueno integrar una red social la misión del SEAS será permitir el intercambio de información permitir el intercambio de información entre los dos grandes actores de la contratación pública les pregunto ¿conocen esos dos grandes actores de la contratación pública? por un lado ¿quiénes están? el Estado peruano ¿y por otro lado? oye que fácil ¿no? significa y mira lo increíble de esto significa que las entidades el único medio oficial que tiene para intercambiar información ¿cuál será? que se hace pero mi amigo me pregunta el que tiene 10 años de experiencia 15 años de experiencia logística oye pero antiguamente David nosotros le enviamos un aviso en el diario peruano mira que antiguo que es en el diario peruano para notificar cuando un proveedor ha ganado o ha perdido una buena propuesta bueno pues eso era antiguamente a partir del año 2004 ya nada se notifica al proveedor ni el proveedor va a intercambiar información únicamente a través del sistema se hace hay un link que nos dice y discusión sobre las contrataciones del estado ¿qué quiere decir? de que se hace será el único medio para difundir las contrataciones que realiza el estado peruano cuando tuvieron la iniciativa de hacer esta de hacer esta ley de crear el sistema se hace originalmente a los legisladores se pasó por la cabeza a los siguientes todas las contrataciones oye realmente todas porque desde hace mucho tiempo solamente existían los contratos de obras año 2002 2003 los bancos de bienes y servicios pues eran pocos y se ve así muy esporal todos cuando dijeron todos eran todas las contrataciones que realiza el estado y su cabeza pensaban y las contrataciones de casa y las contrataciones de servicios de agua desagüe los servicios básicos son contratos finalmente como son contratos el se hace tiene que estar registrado y el se hace debería estar registrado para eso la misma norma nos puso unos unos libros y nos dice todas las contrataciones del estado a excepción de las siguientes y en el numeral 3.3 hay tampoco todas las que no se aplica a la norma de contrataciones y no se necesitan registrarse en el se hace por ahora ustedes saben que hay una nueva modificación a la ley de contrataciones y una de las excepciones muy bonitas es aquellas compritas menores al 3.6 bueno pues una modificación ya se está indicando la necesidad de registrar aquellas compritas de 5.000 soles de 3.000 solcitos de 8.000 solcitos esas compritas que haces en tu día a día esas van a ser también registradas en ese sistema se hace o sea una de las excepciones ya no es una excepción y así poco a poco quien sabe en el futuro de repente comencemos a registrar a todos los que están de repente comencemos a registrar a todos los que son servicios básicos etc. etc. para tener el alcance de la palabra contrataciones todas las contrataciones por ahora no se preocupen que está circunscrito en lo que está en la región lo que ya indica la misma ley como comas asimismo la realización de transacciones electrónicas ¿qué quiere decir? una transacción electrónica para entenderlo le voy a dar un ejemplo actualmente el procedimiento de inscripción para un participante es leer las bases acercarse a la oficina de la entidad a mesa de partes pagar su inscripción acercarse a las oficinas del área de logística inscribirse un padrón de participantes indicar su correo y listo a veces este procedimiento que parece tan sencillo para un proveedor le puede tomar toda una mañana o toda una tarde y si tiene la mano fuerte el proveedor le dice justo antes de la una a la una ya la tiene y tu cola queda ahí y hay que esperar hasta las 3 de la tarde al final el proveedor se lleva a inscribir es un procedimiento de inscripción regular así sufren los proveedores en cambio con el SEAS con las transacciones electrónicas ahora un proveedor en un proceso electrónico lo único que tiene que hacer es ingresar SEAS desde la comodidad de su hogar desde la comodidad de su empresa ir al icono de buscar un proceso busca el proceso el proceso que le es interesante ver detalles descarga las bases lo mira este proceso me gusta puedo participar y lo único que tiene que hacer es presionar un botón que se llama inscribirse en el proceso de inscripción CLI el sistema le va a confirmar ingresa en tu ROOT ingresa en tu contraseña nuevamente acepta está usted seguro mira que está bien seguro si acepta y con un solo clic nuevamente el proveedor ya se encuentra inscrito en este proceso a diferencia del antiguo procedimiento que tiene que acercarse a hacer todo este procedimiento a través de transacciones electrónicas este proveedor solamente fue a internet ubicó el proceso y se inscribió y así va a ser en el futuro ya se está viviendo ahora en los procesos clásicos en los procesos electrónicos pero ahora cada vez más vamos a implementar más mecanismos electrónicos para que podamos facilitarles la vida a los proveedores y todos esos son transacciones electrónicas preguntas hasta acá es esto que nos indica el artículo 67 les he recopilado unos cuantos conceptos que pueden ser muy útiles para los que quieran certificarse como funcionario público les hago una pregunta ¿quién de todos ustedes ya está inscrito y certificado como funcionario público? uno está señorita ¿qué más? dos amigo ¿nadie más? debemos de tres ya está debemos de saber ojo debemos de saber de que todos los que trabajamos en áreas de logística en áreas de abastecimiento en gerencias o cualquier área vinculada al sistema de contratación pública debemos de estar acreditados para trabajar en ello y para eso hay que inscribirse y una vez inscrito usted va a pasar un pequeño examen facilito ese examen no mentira es un poco difícil pero es cuestión voy a intentar los tres intentos una vez las dos veces las de tercera y en la tercera si no puedes te dan un plazo de dos meses para que yo pueda volver a intentar por ejemplo el curso que están llevando en este momento les va a servir o que les va a decir cursos que han llevado de contratación y van a poner ¿no? cursos llevados a la institución pública tantas horas etc todo eso por parte de su currículo que va a estar colgado cuando usted se va en el formulario cuando usted se incluyó popular ¿de acuerdo? entonces dentro de este examen pues dentro de este examen pues te van a venir un montón de preguntas ¿no? del tema del SEAS y acá les he recopilado algunos conceptos que te vienen en el examen por favor préndelos porque por ahí te puede servir primero ¿qué es que se hace? ¿no? es el sistema electrónico que permite la integración de la información todo lo que nos indica el artículo 277 segundo es un sistema integral basado por es un sistema integral compuesto por políticas procedimientos normas que son basados en un uso intermedio con el fin de edad con el fin de dar transparencia optimizar modernizar y generar ahorros en las comunicaciones públicas ya imagínense que les penga una pregunta del tipo ¿cuál es el sistema que permite dar transparencia optimizar y modernizar y generar ahorros en las comunicaciones públicas? alternativa A SNI se junto mucho van a matar SNI alternativa B OC alternativa C CIA alternativa D SIGA alternativa E CIA ¿que van a marcar? SIGA SIGA CIA tercer concepto para las entidades públicas el CIA se nos permite registrar básicamente los tres brazos más importantes de la conversación pública como es el plan anual que pertenece a la etapa de actos preparatorios los procesos de selección es el procedimiento de seleccionar a un proveedor y la contratación y la ejecución contractual que va se deriva de ese contrato todas las actividades deberán estar registradas obligatoriamente en el CIA y quiero que todos sus manuales con su lapicero azul o rojo marquen la palabra obligatoriamente no está entonces apúntalo que no se ve o no no está reclamen pues ya voy con la pita más por el no estás apuntando la señora está apuntando muy bien último concepto no pueden pedirlo para que se den la copia debe de estar así mismo el CIA se brinda información referencial para obtener para obtener reportes estadísticos utilizados para hallar el valor del ¿ok? significa que el CIA se hace así mismo el CIA se brinda información referencial para obtener reportes estadísticos utilizados para hallar el valor referencial hallar el valor referencial es uno de los trabajos más inquietantes de todos los físicos por no decir es un es un trabajo adrenalínico de alto deporte de alto impacto hallar y determinar correctamente y sin errores el valor referencial ya son profesores del curso de procesos de selección de determinación de valor referencial ya les habrán explicado todos los mecanismos toda la ciencia que hay detrás de determinar un valor referencial bien les habrán explicado que el CIA es una de las denominadas fuentes para hallar el valor referencial en forma precisa y el SA bien justamente es esto el CIA se brinda información referencial para poder determinar el valor referencial y en un instante vamos a ingresar y vamos a poder visualizar acá vemos por ejemplo un gráfico se ve ¿lo tienen o no? miren entonces acá ustedes tienen acá ustedes tienen una información de lo que de un concepto de un concepto que se utiliza muchísimo en los manuales y utilizamos bastante en los videos tutoriales denominado portal web de consultas de CIA también denominado se hace público oye ¿cómo es esto? cuando ustedes comienzan a leer los manuales las directivas mucha información que tenemos de importar al web y se hace vamos a diferenciar dos tipos de sistemas el se hace público y el se hace privado el se hace público es todo lo que está en importar web y que podemos acceder de forma gratuita y sin ningún costo por ejemplo nos puede acceder la sociedad civil la prensa a los ciudadanos los proveedores los congresistas crean los congresistas los asesores acceden a muchos sistemas se hace por ejemplo quieren ver el total de obras realizadas en la región de Cajamarca en el año 2010 van a se hace y por Cajamarca región Cajamarca año 2010 objeto obras y buscados se han analizado bastante grande todas las obras realizadas en esa región entonces obviamente pues eso le va a servir muchísimo para las acciones que se han realizado el portal web está toda la información de la contratación realizada por el Estado peruano desde el año 2004 para adelante este portal web que se hace público es alimentado por los funcionarios públicos por los proveedores y nosotros como voces y nosotros nos vamos a alimentar de información a través del se hace privado se hace privado se hace público ¿se acuerdan? un poquito de teoría un poquito de cultura general por ejemplo el se hace ahorita manejo un volumen de 2827 que ya es contratada ha valido un poquito más porque en estos últimos tres días estamos quedando demasiadas unidades entonces la cifra ha subido 4 más el total de proveedores que ganaron una buena pro en el 2011 fue de 41.764 ojo 41.764 proveedores que ganaron una buena pro en el 2011 y estamos hablando de transacciones por un valor de 17.000 millones de dólares ¿ustedes han escuchado más de una vez la frase que dice que el estado peruano es el mayor comprador? ¿si? ¿he escuchado o no? ¿y a de dónde creen que sacan ese concepto? acá por estos esta es la cifra real 17.215 millones de dólares en transacciones registradas en el SEAS ojo no solamente la norma de computaciones sino también aquellas otras normas que pueden ser registradas como son los compratos internacionales y los procesos por proveedores en total han habido 102.000 oportunidades de negocio aproximadamente ¿qué quiere decir? ha habido 102.000 oportunidades para que un proveedor pueda participar en un proceso de selección y ganar y como verán aproximadamente la mitad quedó desierto de los cuales 41.000 recién fueron adjudicados entonces de que es una oportunidad de negocio es una real oportunidad de negocio para cualquier proveedor que está interesado en vender al Estado 102.000 convocatorias realizadas en el año 2012 ¿bien? que nos brinda el sistema se hace el sistema lo que nos brinda es la posibilidad de poder registrar información de los planes anuales de los procesos de selección los contratos y su ejecución contractual oye la vida lo difícil es eso si pero vale nuevamente lo vuelvo a repetir PAC procesos contratos y su ejecución contractual como todo sistema informático por ejemplo el CIAF si yo quisiera sacar un reporte de CIAF me voy a la sección consultas reportes y el CIAF me brinda reportes el CIAF es también lo mismo me voy a la sección reportes y yo puedo sacar todas las consultas que quisiera en un instante vamos a ingresar a la página que se hace para enseñarles los reportes que podemos obtener de ellos uno de ellos el histórico para hallar la logra experiencial segundo por ejemplo para hallar los planes anuales tercero para buscar oportunidades de negocio ¿qué es una oportunidad de negocio? desde el punto de vista del proveedor es un proceso de selección recién iniciado eso es una oportunidad de negocio porque un proceso de selección recién convocado recién iniciado es una posibilidad una posibilidad que tiene el proveedor de poder participar en ese proceso si es que cumple obviamente con las condiciones indicadas en su base reportes por tipo proceso por modalidad por producto por objeto como les decía región Cajamarca obras 2010 podemos seleccionar ese tipo de reportes personalizados un poquito lo que nos indica el artículo 25 y el artículo 90 la esencia es la siguiente señores todos los actos realizados a través del SEAC se tendrán notificados el mismo día de su publicación puntos no hay más que discutir todo lo que está los actos realizados a través del SEAC se entiende notificados se entiende mirados se entiende leídos se entiende y segundo recién le puedes enviar el correo electrónico si es que así lo indica la palabra o si es que así lo gusta o que estudiar más va por un tema de proactividad lo correcto primero es ingresar en el SEAC y publicar todo lo adecuado a través de ese y eso también puede tener que ver con la validez de los actos de los 70 nos dice notificación se hace prevalente sobre cualquier medio por lo que te decía pasa que haya sido adicionada la responsabilidad del proveedor del permanente seguimiento mire esta frase ahora si me da miedo preguntarle ¿tienen que hacer esta otra? ya tengo otra pregunta el siendo responsabilidad del proveedor ¿qué cosa? el permanente seguimiento del respectivo proceso que se hace significa que el proveedor no se puede quejar ¿sí? ya significa que el proveedor no se puede quejar que no le avisaron olvídense porque será responsabilidad del proveedor hacerle seguimiento a todo lo que está pasando en ese proceso a través del sistema ¿no? los datos realizados por medio que se hacen que cumplan con la institución vigente poseen la misma validez y eficacia que los otros realizados por medio manual ¿qué quiere decir en esencia? quiere decir que por ejemplo cuando un proveedor participa es un proceso de selección el proveedor tiene que llenar formularios electrónicos y en una de ellas habrá un formulario llamado declaración jurada en la cual el proveedor tendrá que darle el cheque en las declaraciones juradas ¿qué son declaraciones juradas? son pues declaraciones en las cuales el proveedor dice por ejemplo yo declaro a un juramento que conozco los términos indicados en las negociaciones para poder participar en este proceso cheque es un cheque que representa también a una ojita impresa donde diga lo mismo ¿no? que firmó a votar es un cheque eléctrico o yo declaro bajo juramento que los productos que yo voy a ofrecer a la entidad a través por ejemplo de subasta inversa indicados como bienes comunes cumple con la ficha técnica un cheque ¿qué significa? que si no cumple es obviamente después del proveedor está impiendo una declaración jurada y no tiene tercer cheque yo declaro bajo juramento que no he sobornado ejercido presión y otras cosas más a ningún funcionario público para participar en este proceso cheque y si el proveedor lo hizo obviamente no le va a dar el cheque y se entiende y ya no pasa si ¿habrá de eso? puede pero si obviamente no lo hizo le damos un cheque grabar y esos cheques no solamente de relleno sino ya estoy declarando haciendo una declaración jurada y el sistema está grabando esos registros posteriormente cuando hay algún tipo de denuncia la ley se hace y aquí indicamos usted le dio cheque a todas estas declaraciones juradas electrónicas indicando que no ha hecho ninguna excepción y usted ha cometido otra ley por eso entonces los otros listos se hacen que cumplan con la introducción inteligente poseen la misma validez y eficacia que cualquier documento impreso firmado y sellado obviamente este es un sistema electrónico y se vienen más cosas por ejemplo convenio marco en convenio marco casi todo es electrónico tan electrónico es que el único papel impreso que se va a admitir es el documento de entrada a la serie junto desde la concepción hasta la entrega del material no hay ningún papel ¿qué significa? de que entre los proveedores y el Estado hay una responsabilidad cada acto que no registren electrónicamente hay una responsabilidad por ejemplo convenio electrónico que es 100% electrónico convenio marco convenio marco que es 100% electrónico ¿de acuerdo? y obviamente pues si alguien cumple con convenio marco pues existen plazos o procedimientos etc. es una figura interesante es una figura interesante porque no es que él se hace ser el cero del mundo y todo gira alrededor ni es el sol que alumbra todo por si acaso la figurita lo que nos quiere decir es él se hace tiene relaciones con otros sistemas por ejemplo con el famoso sistema CIA él se hace se interconecta internamente con el sistema CIA él se hace internamente se conecta con los grandes sistemas relacionados pero básicamente con un tema de selección de nombre ojalá les demoró el ruso él se hace se conecta internamente con la gran base de datos que tiene la ANEP para verificar si el proveedor está vigente para verificar que el proveedor no está inhabilitado ya hemos hablado de los consejos anteriores de vigente inhabilitado entonces él se hace hace una verificación él se hace se conecta también con esta área de lo que es denominada supervisión que en realidad el área de supervisión lo que hace es buscar toditos los procesos que están registrados y él se hace y se encuentra uno uno que de repente no está cumpliendo con la norma de comunicación o de repente hay algo que está incumpliendo en una falta la ley de importaciones con el reglamento inmediatamente notifica esta notificación va a ser observado a través de una bandeja de notificaciones del SEAS oye la mía me está complicando hace un rato a ver la bandeja de mensajes del proveedor ahora las entidades tienen una bandeja de notificaciones en las cuales a todos los usuarios se les va a llegar una notificación indicándole el área de supervisión ha detectado que en la menor bandida número 5 que acaban de realizar no sé imagínense acaban de consignar unos términos indicados unos términos relacionados con las garantías que ya no deberían estar por favor aplicarlo indicado en el reglamento en el artículo local en el artículo local o realizar tal y cual procedimiento algunas veces lo que te van a decir es que el dictar es nulo algunas veces ¿ok? ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llega una notificación del área de supervisión es responder a esa notificación y obviamente puedes cumplir con lo que nos indica con las su carencia que nos da nada bueno él se hace si se conecta con el programa mi empresa que es en realidad un programa para difundir lo que son las compras para pymes otra entidad pública que se conecta se hace permanentemente es la compraloría básicamente para realizar acciones de control la compraloría tiene acceso total y completo a la gran base de datos que se hace es sencillo y desean saber qué usuario ingresó al sistema a qué hora ingresó al sistema a qué hora salió del sistema qué fue lo que subió qué información registró en el sistema información borró o eliminó el sistema desde qué IP registró en el sistema o sea la compraloría puede tener acceso a toda la información que tiene se hace obviamente para las procesiones de control posterior en el se hace también tenemos la parte superior a las entidades públicas que son las que van a utilizar el sistema para atender sus necesidades bienes y bienes en sus obras la ciudadanía en general van a mirar hacia hace por un tema de transparencia y los proveedores van a poder mirar hacia hace como una forma más de vender de vender que con la formación de negocio esta vez con el Estado ¿de acuerdo? proveedores de negocio la ciudadanía la transparencia la prensa la mayoría de destapes y noticias que han salido últimamente van a darse cuenta de que tiene que ver con alguna compra o licitación o algún entidad que tal cosa quise tal compra o un funcionario de tal y esta información de la contratación lo van a obtener del mismo SEAC les invito por ejemplo a que vayan a la página del comercio pongan la palabra obras ahí está y van a ver todita la noticia que ha salido en el ejemplo ahora y van a ver que mucha esa información está relacionada con búsquedas en el sistema ahora sí certificado se hace ¿si está ahí? sí, sí está qué bueno pero una hoja bueno a ver si a menos este dispositivo se la pueden pasar ojalá que lo pueda ¿quién está obligado a utilizar el sistema SEAC ya en esa altura del partido lo que estamos llevando a un curso de este informado ya conocemos que la identidad está en la obligación de registrar pero si queremos conocer a toditas las entidades que están obligadas después de dar una lectura al artículo 3 de la ley en ese artículo 3 nos dice la lista de todas las entidades obligadas a utilizar el sistema ¿de acuerdo? ahora si nace una nueva entidad pública lo que nos tiene que hacer es inscribirse ante el OCE para que sea para que registre su información en el sistema no se vayan hay vayan ¿no? las vestigas no se vayan importante ¿qué es el REG? el REG es el registro de una gran base de datos de todas las computaciones es una gran base de datos de todas las entidades públicas obligadas a utilizar el sistema ¿dónde encontramos información de este registro? nos vamos a la página de ese ASE formularios y acá tenemos información de cómo inscribirse en este nuevo como supuesto para las nuevas entidades públicas que están obligadas a utilizar el sistema finalmente ¿y cómo acceder al sistema ASE? ya hemos hablado del para qué de importancia del por qué pero ¿cómo hacer? para acceder al sistema ASE lo único que necesitamos es el denominar certificado certificado se hace ¿y eso se está bien? ya apúntenlo entonces y márcalo porque eso es pregunta fija para lo que se ha quedado nada más atrás pregunta fija ¿qué es el certificado certificado? y te vamos a poner alternativas ¿no? el certificado se hace es el usuario de contraseña alternativa A el certificado se hace es no sé la clave sol clave sol y así en realidad señores el certificado se hace es el usuario y contraseña para poder ingresar al sistema ASEAS no hemos denominado la palabra certificado se hace por un tema en realidad va a ser una distinción pero en realidad es el usuario y contraseña para poder acceder al sistema ASEAS existen obviamente dos tipos el de las entidades públicas que es un usuario especial y el de los proveedores que es otro usuario especial el de las entidades públicas las entidades se han que solicitar a través de un documento de una solicitud enviada a su dirección de plataforma aquí a de buen gobierno para 7 de 12 y nos van a enviar una solicitud de inscripción ahí me vas a poner nombre la persona que desea inscribirse como usuario nombre la identidad correo electrónico cargo teléfono etc etc y me escribes y me llevas este documento a Gregorio y nosotros te vamos a crear un usuario te vamos a enviar a tu correo electrónico una respuesta a partir de ahora ya puedes regresar al sistema se hace con el usuario y contraseña ingresado actualmente en cambio los proveedores en lugar de tener usuario y contraseña en particular los proveedores van a tener su root y su clave ¿se acuerdan que les hablé hace un instante de la clave en el nombre? ¿se acuerdan? no me confundí dicen ustedes la clave RDP es la que te va a llegar en tu primer correo electrónico ¿te acuerdas tu primer correo electrónico? a tu manera de mensaje que venía a salvalos en RDP o sea en la clave RDP ya ese primer mensaje ahí va a estar la clave RDP y con esa clave RDP vamos a poder interactuar con el sistema sea como fuese para ingresar se hace se va a llamar certificado se hace ojo te lo he repetido tres veces para que en el examen no te falen será responsabilidad de la sentida pública solicitar qué cosa esto sí marca lo confuores desactivación ¿qué quiere decir? imagínate usted es el jefe logístico y como jefe logístico le designo a dos funcionarios para que trabajen y se hace pero si esos dos señores los dos se retiran y trabajan y se van a ojo el día pública el mismo día que dejan de elaborar el mismo día que ojefer la desactivación de su usuario la desactivación de su certificado ¿por qué? por seguridad imagínate que ellos dos muy mal intencionados desde otro sitio fuera de la entidad se pongan a modificar el proceso ¿por qué? porque tener un usuario no solamente significa la responsabilidad de crear así como creas modificas así como registras eliminas así como grabas puedes borrar ¿qué significa eso señores? para todos los que tenemos cargos patronales los usuarios para acceder a lo que se hace tienen que ser a las personas responsables por ejemplo y hay muchos que me discuten ¿yo puedo entregar a un practicante? ¿cuál es la responsabilidad? ¿hasta dónde va la responsabilidad del practicante? el practicante tiene la responsabilidad de practicar y tiene derecho a equivocarse por ley y si se va a equivocar registrar información sensible al sistema obviamente está el nombre de la entidad frente a los proveedores que se está equivocando por lo tanto primero podría un practicante a registrar información importante en el sistema por ahí va entonces los que tenemos cargos de facturales pensemos un poquito en ese tema los usuarios tienen que ser designados a personas responsables a las cuales posteriormente podemos aplicarles una muy buena sanción ¿no? una excelente sanción en el día de ciclo con palo ¿ok? me hace recordar el caso del ejército no sé si hay del ejército acá pero me decían ¿no? David el día que nosotros nos equivocamos por un tema ahí no hay mucho el tema de acción 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 no, no, no lo más notado es el callejón oscuro nos ponen el callejón oscuro castigo ¿alguien ha jugado el callejón oscuro? ahí está el medio se ha jugado si te han hecho pasar trabajo o tú dices ah pero eso es un estado de acción es una forma no creo que eso vayan a ser es mentira no creo pero puede ser les doy ni idea de lo que voy a hacer entonces el certificado se hace debemos de asignarle a las personas responsables que puedan acceder a ese tema y comiencen a respetar información en forma correcta oye cualquiera lo puede hacer si cualquiera lo puede hacer primer requisito tener un curso de computación pública como este ok las de azúcar que se han ido ¿no? en la clase todo el resto puede acceder continuamente a reaccionar información que se hace conocimiento de la forma segundo requisito si yo soy el jefe yo voy a evaluar su cumplimiento segundo requisito de conozco informático o sea mouse mover teclado ingresar ¿no? pantalla y tercero ya no se imagina las cosas que me llaman y me dicen y tercero tercero es que obviamente se coloca el sistema se hace por ejemplo usted ya ahorita ya le ha hecho una visión global de lo que es el sistema de la responsabilidad que tiene y de lo que tiene que ingresar y cuarto leerse los manuales y videos señores estamos hasta un sistema los que son ingenieros de sistemas o los ingenieros informáticos que han venido el día de hoy pues ya los ingenieros saben que no hay otra forma de aprender o tocar no hay otra forma de aprender no sé algún programa de diseño no hay una forma de poder a un software que le llame los manuales primero y la otra forma es la forma dura a la chamba ¿no? pero te demoras más aprendes pero te demoras más en un trabajo no podemos hacer la chamba entonces lo correcto sería si tenemos la intención de comenzar a trabajar en el SEACE es leerse los manuales que tenemos en el SEACE y como los manuales son aburridos sí o no son aburridos o no recompra aburridos tenemos los videos tutoriales en un ratito vamos a ingresar a ver un par de videos tutoriales los videos tutoriales son explicados por una melodiosa voz de una abogada el 12 en la cual te va a explicar te va a casi susurrar al oído los procedimientos que tienes que hacer para poder ingresar un plan anual un proceso de elección un contrato un ejecutor-rotor o un convenio marco o una posta corporativa o lo que se hace como participante etcétera tenemos una gran serie de videos una gran biblioteca de videos como para que después no te que y después nos digan ¿no? el SEACE nunca enseña ahí están los videos tenemos manuales tenemos instructivos falta que sacamos dibujos animados nada más a ver pero ya ¿ok? entonces aprender se hace fácil muy fácil se aprende con la práctica si voy a aprender con la práctica como mucho porque yo sé que aquí hay varios que ya conocen el SEACE por ejemplo ya conocen el sistema SEACE pero ¿cómo lo aprendieron? para lograrlo créanme solamente ellos pero un día se van a dar cuenta crean nos vamos a ¿ok? ahorita ya saben que los SEA son unos tigres en el SEACE pero cuando iniciaron obviamente estaban muy temerosos de hacer una o otra cosa entonces consejo le hacen los manuales le hacen los videos y hay muchísima información para todos los que van a utilizar el SEACE para ingresar al sistema según el artículo 286 tenemos el enlace que tenemos en la página del OCE se supone todos los que estamos involucrados o todos los que estamos queriendo aprender respecto a la norma de conciliación tenemos que tener la página del OCE como favoritos mínimo se supone ¿ok? favoritos OCE la FIEN se hace y puedes ingresar a la página y se hace o si no ingresas directo www.cc.gov.p haces esto lo registrado te hace un clic y automáticamente ya ingresas al módulo privado si tú presionas aquí ingresas al módulo privado si tú ingresas a esta ingresión ya estás viendo el módulo y como obviamente ya veo que están recortiendo sus carteras yo me voy a ingresar al módulo público las vestidas son tradicioneras punto se hace punto y al ingresar y al ingresar a la página web el se hace lo más notorio es un banner que va a aparecer ahorita ahí está un aviso estos avisos señores ustedes que son abogados estos avisos ustedes que son abogados tienen que leerlo constantemente aquel que tenga certificado se hace para poder ingresar se hace tiene la obligación moral porque no hay otra forma en cómo obligarlos de leer esos avisos ¿por qué? mira el último aviso que hemos sacado el viernes 25 dice así así dice el 11 pone de conocimiento a las actividades públicas ustedes proveedores ustedes y público en general ustedes que el día domingo 27 desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el se hace no estará disponible ya que se efectuará el trabajo de mantenimiento a los servidores con la finalidad de mejorar el funcionamiento firmado ¿qué quiere decir? que si nosotros como proveedores pretendemos ingresar se hace el día domingo a las 10 de la mañana y no accede si ustedes desean poner un tipo de semana o de cosas porque se hace no accede nosotros por lo menos vamos a sacarlo este avisito y te vamos a decir te avisé con tiempo ¿ok? te avisé el domingo no iba a ver no iba a ver se hace entonces si tú me pones me gasto una pantalla que no has podido empezar a las 12 del medio día es obviamente porque no había sistema ¿de acuerdo? entonces ¿son importantes de estos avisos? sí les recomiendo yo les sugiero que al menos en su entidad haga una especie de biblioteca de estos avisos que te pueden servir en cualquier momento sin embargo estos mismos avisos también usted los puede ver como un histórico en la sección documentos y publicaciones en la sección aviso hay un montón de avisos desde el año 2010 para adelante de todos de todos los que nosotros informamos constantemente ¿qué otra cosa hemos informado? paso el mouse y dejo que avanza y lo detecto 24 de mayo un día antes oye mira tenemos dos montes ya acelerados el 24 enviamos y pusimos otro aviso el 11 hace de conocimiento a quien entidades públicos en general que se han implementado mejor así que se hace a fin de facilitar la elección del aselemento del catálogo CUPSO catálogo único de bienes servicios y obras pregunta fija ¿qué es el CUPSO? ¿qué es el CUPSO? catálogo único bienes servicios y otros ¿cómo que y otros? y obras y obras ok CUPSO en serio ¿qué es el CUPSO? ¿qué es el CUPSO? ¿qué es el CUPSO? tanto al momento de efectuar el registro del plan manual y la convocatoria del puerto de selección un poco más técnico pero lo que nos está tratando de decir es que ahora para seleccionar el CUPSO va a ser de una forma mucho más precisa es un aviso ahí está la visita queremos ver el aviso completo dale clic acá y seguimos y hay más avisos el 4 de mayo 22 24 oye casi como 20 días de diferencia no importa yo quiero que al menos una vez una vez a la semana los días viernes antes de que te vayas le des una lectura específicamente los viernes ¿sabes por qué? porque los días de mantenimiento que vamos a hacer generalmente van a ser los sábados y domingo entonces si tú programas a que tu gente vaya a trabajar el sábado para ingresar al CACE y un día antes o dos días antes hemos puesto un aviso pues obviamente no van a hacer nada van a pasárselas ¿no? en contra de todos ¿de acuerdo? entonces el último aviso el OCE y el Ministerio de Economía es el mes todavía hay dos y el mes recuerda a las entidades públicas la que cosa la obligatoriedad establecida en el artículo 45 y en el 28 de la ley de publicaciones de publicar ¿qué cosa? información que se hace sobre ¿qué cosa? sobre su plan anual los procesos de compratos y su distribución compactual ¿por qué el mes se toma la molestia de sacar un aviso un 4 de mayo recordándote algo que está en la norma de comprasaciones desde el 2004 ¿2004? hay directivas que indican desde el 2004 que se tienen que a restar la información que se hace ¿por qué te hace recordar? no hace más de un año no hace más de decir pues a partir de este año muchos nuevos municipios específicamente municipios del interior están comenzando a utilizar el sistema CIA en la forma de acaso obligatoria entonces los que antes no usaban el CIA ¿qué crees? me reclutaban la información que se hace a medias como no había un vínculo como el CIA no había nada que de eso obligase ahora que tiene una obligación el CIA se encuentra con mil y un problemas y muchas veces viene con caras caras y cámarlos y ahora ¿qué hago? ¿me ven? por eso que en México se toma la molestia de sacar este avicito recordándote que tienes que registrar ¿qué cosa? el pago los procesos el contrato y toda la ejecución contractual de toda la ejecución contractual ¿qué es lo que se hace? más información ahí descarga la visita eso me hace recordar este gráfico que tengo donde nos indica los módulos del CIA en este gráfico de los módulos del CIA te indico las pestañas y los módulos que tiene la vista privada del CIA para que ustedes como funcionarios ingresen en el sistema por ejemplo en el módulo del plan anual va a ingresar el CIA ¿qué es el CIA? pregunta ¿qué es el CIA? presupuesto inicial o institucional inicial o institucional ya sé que pregunta para que ustedes el CIA PIA lo único han acertado esta palabra anual ¿qué es? presupuesto anual y todos los procesos y todos los procesos miren esta palabra sin importar el régimen de contratación ¿qué significa esto? significa que usted tiene que respetar mese hace todas las contrataciones sin importar sin importar si están en la ley de contrataciones o no ¿cómo es esto? la interpretación que le dan a esto es que el PAC el plan anual de las contrataciones es el documento donde yo tengo que ingresar ahorita las contrataciones que voy a realizar sin importar la fuente sin importar la fuente en otras palabras lo que yo te quiero decir es que en el plan anual tiene que estar todo lo que está dentro de las dos de contrataciones la 17 ustedes en su curso el plan anual se han visto hace un par de semanas el profesor les habrá explicado explicado sobre ese tema el plan anual ¿no? algunos habrán quedado dormidos otros no el plan anual tiene esto de ingresar todo lo que es el tema de todo lo que es la norma de corrupción más más los procesos que son derivados por convenios convenios con organismos internacionales más los procesos que vamos a registrar con proveedores extranjeros y extranjeros ¿oyes posible hacer esa compra? sí claro que sí ¿es una excepción a la ley? claro que sí es una excepción a la ley los proveedores extranjeros extranjeros en el extranjero o sea que el profesor no va a venir en el Perú lo van a contratar en el extranjero imagínate usted que es un abogado ¿cómo puede ser ese contrato? una procuración internacional le llamamos más ¿hay más? claro que sí aquellas compras basadas en regímenes especiales de selección ¿qué es un regímenes especiales de selección? o denominado RECE son aquellas compras en las cuales por ley sale sale una ley especificando que por ejemplo el INPE a partir de ahora en el punto perinicial a partir de ahora sus contrataciones van a estar basadas para mejorar pues todo lo que hay que mejorar en el INPE están basadas en la ley 27 7 6 9 la ley MIRIS más conocida como ley MIRIS ¿saben lo que es el MIRIS? MIRIS Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social MIRIS la ley MIRIS entonces ahora el INPE por una norma se acoge también a la forma de contratar que tiene el MIRIS ¿y cuál es la forma que tiene que colocar el MIRIS? muy fácil casi todo lo contrata como si fuese no sé como si fuese una ADS un procedimiento muy no muy exigente invitas así invitas a SAC no plazos de cortos etcétera etcétera ¿qué quiere decir? se ha hecho una norma específico para este ministerio en el cual le indica todas las contrataciones que yo voy a hacer como ministerio van a estar van a estar reguladas no por la norma de cortos no por lo que usted se conoce nada sino por mi norma específica o mi ley MIRIS eso es salirse de la ley y eso tiene que estar en el plan anual ¿ok? inclusive las contrataciones las contrataciones que ustedes lo tienen que registrar en el CAC a pesar de no estar en la ley de contrataciones oye ¿cómo se entiende esta esta nueva lengua? fácil norma que sale y que espesamente indica no se usa no se usa la norma de contrataciones y vas a usar esta forma la forma ABC ya eso lo registras en el plan anual ¿ok? entonces el plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión muy grande y muy bien llevado en sus instrumentos poderosos para poder saber exactamente las contrataciones que se realicen espero que su profesor de plan anual les haya explicado bien que es lo que conlleva todo lo que y toda la gran responsabilidad que conlleva hacer un buen plan anual ¿ok? plan anual y ese se va a ingresar en el módulo del plan el módulo de procesos bueno en el módulo de procesos van a estar todo lo que está en la ley 17 y en la ley de contrataciones las AMC las ARE las ARE las EPE las EPE lo que ustedes ya conocen más las contrataciones que se hacen en Petro Perú todos los que quieran trabajar en Petro Perú o los que acaban en Petro Perú tienen que saber de que Petro Perú tiene una norma especial una norma de contratación especial que le da la facilidad de poder contratar y a procedimientos especial ¿ok? sus tipos de procesos son CMA CMA y y y bajo este mismo modo de procesos de selección también vamos a representar los detalles de urgencia los que les indicaba y también información de todo lo actuado todo lo que se actúa todos los actos que van a realizar en un proceso de selección como son los comités los documentos de las apelaciones los recursos etc. en el mundo de procedimientos especiales aquí es donde seguro a más de uno les viene una gran interrogante porque ya veo el interrogante en su rostro ¿qué es contrato por préstamo? de un deudamiento nacional deuda pública préstamo todas las exoneraciones todas las exoneraciones sin ninguna exclusión todos los contratos internacionales lo que te decía aquel contrato donde tú hablas les pasa contratar a un extranjero en el extranjero no sé imagínate imagínate que quieran contratar a Bill Gates para que te haga un programita en el serie ahí está porque eres un tigre en el serie serie el trabajo en el serie Bill Gates va a recibir tu solicitud va a decir estoy de acuerdo y hacemos un contrato internacional Bill Gates hace el trabajito cinco minutos 10 mil dólares ya perfecto si le pagas a ese proveedor si le pagas ¿acaso vas a pedir que Bill Gates venga acá a Perú y haga su tonita ahí en el gol en el proveedor para escribirse o vas a pedir que haga su pago de 35 soles porque no pues en esos casos obviamente ya no aplica a la una de computaciones porque estoy haciendo un contrato internacional a diario en ese caso que obviamente cuyo beneficio va a ser para nosotros cometida porque vamos a tener un programita hecho para nosotros ¿de acuerdo? a su caso es esa figura que usted puede tener de un contrato internacional y los famosos regímenes especiales los res que te acabo de explicar ¿aún ustedes escucharon hablar ¿aún ustedes escucharon hablar de los colegios emblemáticos? ¿los que están en la educación o los que están muy bien? ¿los que están muy vivientes? ¿se lo ha ocurrido? ¡perfecto! obviamente pues ahora está siendo muy cuestionado muy revisado etcétera etcétera todas esas contrataciones de los colegios emblemáticos han sido registradas señas se hacen registradas y ahí están en el sistema yo voy y busco un sistema y ahí está en el sistema ¿ok? cualquiera que quiera hacer la auditoría cualquiera que quiera revisar va y lo busca las compras que hace el PRONA también es una forma de arreglín especial que expresamente dice no aplica la norma de las organizaciones aplica mi norma la norma del PRONA ¿para qué? pues usa el PRONA una norma especial para comprar alimentos para comprar alimentos alimentarios alimentos etcétera etcétera es una forma muy subjegén que se ha comprado no sé el gran teatro racional ¿se acuerdan el gran teatro racional? también salió un régimen especial un decreto que es especialmente específicamente el Panteatro Nacional el Estadio Nacional también se colgó de los políticos emblemáticos no sé me hace recordar el no sé si alguno lo ha leído el Ministerio de Relaciones Exteriores el día del cambio de gobierno una semana antes salió un régimen especial es simpático bien chévere que decía así las compras vinculadas con el tema del cambio presidencial del cambio de mando presidencial o sea imagina toda la logística que pueda haber declarado eso y a todas esas compras no se aplica la norma presidenciales y se completarán las compras menores a 400.000 soles por ahí se hará enviado un procedimiento siguiente Paja A, B, C, D, F así es un procedimiento y deberá recitarse que se hace hasta un plazo máximo de 30 días y deberá resolver 30 días posteriores a la compra para poder registrar en el CEA ¿algunas leyes de esa norma? bien raro pero así salió muy puntual no es muy común pero así salió ¿ok? y que creemos que en el CEA se hace implementar un régimen especial denominado cambio de mando entonces en el Ministerio de Reyes de la Ciudad cada comprita pequeñita o grande que hacía pues elegía esa opción y ahí ponía todo el nombre del proveedor cuántos el monstruo el adjudicado el comprado etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces se hizo un abogado obviamente que si en algún momento sale una norma sui generis específica que te indique un proceso un procedimiento de seleccionar diferente a la norma de conversaciones por favor nos llama y nosotros vamos a implementar en la opción de referencia especial una bichita para que usted pueda ingresar ese referencia especial muy especial no sé que puede salir mañana puede salir una norma que indique todas las compras vinculadas para mitigar los problemas que existen en la región Cusco ¿no? o en la región TAL tendrán que salir en las nuevas portaciones por un tema de generación imagínese que salga algo así ya eso va a tener que ser el empleado que tiene o sea ¿qué quiere decir? el CEAS es la posibilidad de registrar cualquier contratación y cualquier procedimiento de selección mañana no mañana no quizás un par de semanas va a aparecer la opción por ejemplo que ustedes puedan registrar las copritas menores al presupuesto preso y tres ocho mil soles cinco mil soles dos mil soles mil soles una china no sé ¿ves? y eso va a tener que estar registrada ese tema ¿qué? pero eso obviamente es por otro modo de contratos ya hasta acá ustedes ya estarán por entendidos de que el sistema permita registrar los contratos de cualquier régimen cualquiera ¿de acuerdos? incluyendo ¿qué cosa? garantías y esto les interesa no sé el baño no sé tienes una jugada me hace otro doctor miren esto es más importante que todo que escuchó todo el día estamos todos los logísticos en la obligación de registrar en el sistema se hace las garantías los adelantos los adicionales los reajustes la conformidad los complementarios los adicionales las aflicciones de plazo la subcontratación cuando hay conformidad 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 lo vas a informar todo el día ¿qué quiere decir señores? y se lo digo a usted como abogado muchas veces no hay una comunicación entre las áreas logísticas operativas con las áreas de asesoría legal entonces usted como asesor legal agarra y realiza un complementario comprado hace el complementario embarcada lo firma lo sella pone todo y lo guarda en el falso ¡ah! funciona y nadie se enteró que hubo un complementario ahora ya no vamos a hacer eso ahora cuando hagamos un complementario una copia de esa resolución una copia de ese contrato se va a entregarse al encargado que se hace para que registre el complementario que se hace ¿de acuerdo? entonces hay un procedimiento más que a veces algunas entidades públicas no lo tienen entonces nosotros debemos de ver la forma de cómo el complementario mira la suspensión del contrato las garantías los adelantos los complementarios los adicionales las reducciones las ampliaciones de plazo las pruebas de la ley y hasta liquidación o conformidad la conformidad escuchanme una pregunta ¿no? oye David pero si la conformidad lo da el área de no sé abastecimiento el que recibe la mercadería después de un sello conforme ¡ah! hay que esperar que la usuaria venga para que lo revise y cuando sea conforme ¡ah! listo a veces la conformidad o a veces la liquidación de obras se queda en el área de obras y nunca lo requieren y se hace lo que quiero llegar a ustedes es que hay una serie de información obligatoria de ingresar por cada proceso por cada proceso de selección o sea bienes servicios y obras en la etapa de selección la convocatoria la reunión participante las consultas toditas las observaciones y les voy a dar un dato más a ustedes que se ha quedado solamente lo tienen que hacer en el día olvídense y sáquense a través del chip de qué posibilidad de resarcirse al día siguiente no no lo que nos indica la obligatoriedad de registrar información que se hace es en el día significa de que las consultas de observaciones en el día el pleno de solución en el día el pronunciamiento en el día la van a desintegrar en el día si ustedes lamentablemente lo registran el día siguiente van a tener una gran dificultad de registrarlo porque el sistema les va a impedir y probablemente les salga un mensaje que les diga ya no puedes continuar y eso es lo más terrible o grave que le puede hacer un comité que te diga ya no puedes continuar por una falta de una persona que se quiso ir a las 4 de la tarde como usted como algunos que han seguido sin importarle que tenían que arrestar en el día el día ojo el día termina a las 12 de la noche entonces por favor los que tengan cargos naturales acuérdense de que tienen que revisarlo el día si yo que vamos a las 4 de la tarde y el comité recién entrega la información a las 5 de la tarde pues tienen desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche para revisarlo lo bueno es que como se hace es bien internet no necesitas estar físicamente pues en su en su oficina puede ser desde su casa desde una cabina web ¿ok? eso es lo bueno de de pulsar por internet ¿está claro entonces la idea? ¿sí? estas etapas y todas las etapas como que es obligatoria de ingresar en el sistema en el día olvídense que pueden hacerlo al día siguiente inclusive de repente un tigre que se hace está pensando en este momento oye pero si yo lo aplico al día siguiente no pasa nada créeme no pasa nada en esas etapas porque eso se te lo cuesta permitir incluso hay cosas que el se hace te va a permitir pero créeme no están diseñados para tu caso están diseñados para otra cosa y si usted va a ir al tribunal y ustedes le dicen ¡ah! el se hace que lo permitió creen y entonces realmente dirán ¡ja ja ja! ya voy esta respuesta no hay el se hace que lo permitió no existe ¿se acuerdan? el se hace que tiene muchas rutas usted lo que tiene que hacer es la ruta correcta y ya les estoy indicando que lo correcto va a realizar todas estas etapas en el día ¿de acuerdo? conociendo los módulos hasta la corte un poquito los módulos ¿hasta qué la perdemos? 8 y media 9 y media 9 y media 8 y media 9 y media 9 y media 9 y media 9 y media dicen no no así como en el colecho ¿no? no no La pregunta es más que un ratito más ¿Ven? En la parte inferior del SEAC En la parte inferior del SEAC Tenemos un pequeño reportito muy interesante Que se llama oportunidad del negocio Este reporte nos da un flash Un click de las contrataciones De las contrataciones que se está realizando en el día Y observe que lo que más compra el Estado peruano son bienes Casi el 50% de toda la compra del Estado peruano son bienes Pero si alguna vez en una conversación nos dice Oye, ¿qué es lo que más compra el Estado peruano? La respuesta es bien Y de repente ustedes algún día Modifiquen una norma Modifiquen una ley Que obligue a las entidades Que hacen obras, por ejemplo en los municipios Que no lleguen a este 10% Que el volumen de obras que tengan que realizar Sea el 50% Mínimo Es interesante, ¿no? Porque hasta ahora Todo lo que es Compra el Estado peruano Se gasta ¿En qué? Agua Contadoras Insumos No sé Sillas Mesas Pobos Vasos de leche Llantas Inagibles Estagibles, ¿no? Que al final se van a gastar Y no van a tener de repente Un proveedor Con un impacto Como si lo puede tener una obra ¿De acuerdo? El Estado peruano hasta el momento La mayoría de los negocios Está en el cubro de bienes Ojalá que algún día Puede cambiar eso Por tipo de proceso Este reporte Nos indica Que los procesos por ADS Son los que más se realizan Que más realizan las envías públicas Las ADS O sea, estamos hablando De compras mayores a 40.000 soles O 40.000 soles para arriba Son las compras que más realiza el Estado peruano Bueno, ahora yo vi un currículo Un profesional de logística Que decía Especialista en ADS Especialista en ADS Bueno, puede ser, ¿no? Porque las ADS son las que más realizan el Estado peruano Hay que le doy alguna idea Diego Portugier Corregió ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que más resalta ahí en ese gráfico? Lima, ¿no? Lima Con un monto de 35% O sea 1.320 oportunidades de negocio Actuales En Lima Para que un progreso Para que un progreso Pero ¿qué movemos a todas las demás regiones? Uno Uno por ciento Tres por ciento Uno por ciento Tres por ciento Diez por ciento Hasta Cusco Cusco, desde hace un par de años Está Siendo bastante Competitivo En el tema de contrataciones públicas Apunten Una respuesta muy buena Hasta el momento En el tema de Compras Cusco Quien quiera Apuntar más allá Contra Belica Dos Dos Uno Tres Cero Uno Cero Cero punto cuarenta y ocho Diecisiete Compritas Estamos haciendo más Madre de Dios En este momento Diecisiete compras Toda una región Díganme Si acá es suficiente Y Madre de Dios Nosotros es una región chica Nosotros es una región bastante grande ¿Qué es lo que está faltando ahí entonces? Logísticos Ustedes Los trajeron su curso Vamos Madre de Dios Ahí está pues Para tener una visión ¿No? Para tener una mayor visión Madre de Dios Piura Uno por ciento Tres por ciento Terminan los dos ¿Está bien? Entonces Este fenómeno Que en geopolítica se llama Secalismo Pues se aplica Pues acá Actualmente en Perú Y lamentablemente Pues Lima Se lleva Casi todas las compras A nivel nacional Ojalá que un día Esto pueda cambiar Ojalá Los que están llevando O los que van a llevar En algún momento Una tesis Respecto O una maestría Respecto a computación pública Y quieran poner datos Respecto a la computación pública Estatal Dense una vuelta por acá Mira cómo va eso Y si proponen Una ley Una norma Que mejore esto No sé Me imagino El volumen de compras Tendrá que estar En la proporción directa Al área geográfica O al impacto O al área O al total O al volumen Demográfico De personas ¿No? Por ejemplo ¿No? En Lima te lleva A todo ¿Ok? Ingeniero Dígame 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 No será que La banda Ancha Todavía Recibe A la En el país ¿No? En el país ¿No? ¿No? En las convocatorias Y no hay internet A nivel nacional ¿No será un respeto De eso Que se ve Por ejemplo En Bacablito ¿No? En Bacablito ¿No? En Bacablito O de Bacablito O de Cucho O de Cucho O de no hay internet ¿No hay internet? ¿No hay internet ¿No puede estar con internet? Seguramente Por esa razón No pasó En un proceso De selección ¿No? Lamentablemente Existe Hay una norma Hay uno En los reglamentos Donde nos indica Que una entidad Pública En caso No tenga internet Mire En caso No tenga internet ¿Es lo que tiene que hacer? Y no se aloce Tocando la puerta Un documento Dicando Yo no tengo acceso internet Por favor Quiero Exceptuarme De registrarme ¿Qué se hace? E invito a que los mecanismos Para poder realizar Y nosotros Le vamos a dar Los mecanismos Para que usted Pueda realizar Hasta ahora No hemos aceptado A nadie Se han presentado Como tres entidades Y de las tres Van a realizar Y los revisados Nos decían No Nos decían No Bueno Nos decían No que no tenemos Haciendo Este A internet Somos un lugar Y justo Uno de los compañeros Que trabaja Con el lado ¿De dónde es? De Juan Calvita Señora ¿De dónde es? De Calacaja ¿De dónde es? Ah mi paisano Decía Oye paisano ¿Qué pasa paisano? No tengo acceso internet ¿Cómo que no tengo acceso? La semana pasada Estuve ahí Y muy bien Estuve chateando Y enviaba fotos En mis facebook Acá también De los dos hemisferios Del pueblo Donde estábamos O sea ¿Cómo dicen Que no hay internet? De algún modo Hacemos unos procedimientos De revisión Y damos cuenta De que sí Hay posibilidad De poder hacer De poder hacer internet Entonces En los últimos Cuatro años Las tres únicas solicitudes Que hemos tenido Las revisamos Y les dimos facilidades Técnicas Para que puedan hacer internet Por ejemplo El internet satelital Y si me dicen Que es muy costoso Mentira El internet satelital Ya está A precios bastante Mucho más accesibles Que lo que era Hace 10 años Hace 15 años Hace 15 años Carísimo Era un lujo Ahora ya no es un lujo Ahora hay muchas comunidades Que sí Ya tienen posibilidad De tener internet satelital Uno navega Con su claro Uno va con su claro Que va a venir Tiene señal En muchísimos lugares Al tener señal Ya puede tener Tonectividad Entonces Al año 2012 Ahora Sí Hay mucha conectividad A nivel nacional Créanme Les estamos Dando Ayudándoles A que ellos Puedan Acceder A esos A esos Mecanismos Tecnológicos La entidad Que no puede acceder O que no accede Recuerda Como es obligatorio Sus contratos Se van a entender Nulos Porque no ha habido Un proceso de selección Y obviamente Ya te imaginas Usted como abogado Ya te imaginas Todo el problemón Que existe Dígame Sí Quería hacer un pequeño Por ejemplo En Guajabelica Ancash El Reto Y Arequipa El Inicel Unic Tiene unos Telecentros Donde hay Esos telecentros Han sido Como se llama Transferidos A las Municipalidades Distritales En Guajabelica En Europa Hay muchos Hemos Hacido Una devaluación De los Telecentros Y muchas Municipalidades No pagan Como se llama Internet No tienen Internet Y eso es Con su propio Presupuesto También Entonces Está poniendo La posibilidad De que Si se Apoya Que Estas Municipalidades Que Puedan Contar Con Internet Porque Tienen Los Equipos Claro O Girat Les cobra Demasiado El Probello De 3.000 Soles El Internet Al Año Y Su Presupuesto De La Municipalidad No llega De 3.000 En A Justas Entonces Obviamente No van A Poder Oye Pero Recuerden Que Hay Entidades Entidades Ojo Lo que Lo que Las entidades Están Obligadas Son todas Las Discritales Para Arriba Caceríos Y Cercos Poblados No están En la Obligación De Necesitar Experiencias La Casa ¿Ok? Y Muy bien Por Pintel Que Tenga Múmeras Iniciativas Para Poder Inversar Internet ¡Listo! ¿Una Más? Una Más O Lo que Se Quedan Quedan Para Terminar El Che Les Aconsejo Que Ingresen A esta Sección Denominada Consultas Inicio Consultas En esta Sección Consultas En esta Sección Consultas Usted Va a Ver Una Infinidad De Muchas Consultas Relacionadas Con el Tema De Conversación Como Por Por Los Proveedores Que Ganaron Una Buena Pro Los Proveedores Que Más Le Vendieron Al Estado Los Top 100 Los Proveedores Por Producto O sea Yo puedo Inversar A este Deporte Puedo Poner Un Producto Imagínense Yo quiero Hallar Valor Referencial Para Comprar Cemento Le Le pongo Un Rango De Fechas Le Digo Desde Febrero 29 Hasta El Día De Hoy Luego Presiono Si deseo Una Región Voy a Poner La Región La Libertad Y Pongo Buscar Si yo Trabajo En La Región La Libertad Me Va a Ser Muy Interesante Saber Que En Mi Región Existen Otros Proveedores Y Otros Procesos De Selección De Cemento Y Con Esta Información Me Va a Ser Muy Útil Para Determinar Mi Valor Referencial Por Ejemplo En Este Caso Tendría Que Dividir Un Modo Ajudicado La Cantidad Y Tendría Un Precio Unitario Sobre Este Precio Unitario Yo puedo Tener Sobre Ese Precio Unitario Por Mi Cantidad Ya Tengo Datos Reales De Ahorita Este De ¿Cuándo Es? De Marzo Entonces ¿Qué Son? Precios Valores Referenciales Frescos Que puedo Utilizar Para Mi Para La Examinación De Mi Valor Referencial Como Fuente Se hace Y Lo Mejor El Nombre El Proveedor Muchas Veces Como Logísticos Nos Da Nos Nos Enfrentamos Ante La Barrera De No Saber Que Exista Proveedores De Un Producto No Entonces Aquí Yo Ya Tengo El Nombre De Este Proveedor Que Me Puede Proveer De Cosas Cementes O Le Puedo Pedir La Cuantización A Él Al Menos Yo Sé Que Ya La Ha vendido El Estado Y Más No No Solamente Una Sonido 16 En Los Últimos Tres Meses Suficiente Para Tener Una Aproximación De Un Valor Referencia Solamente Teme Sementes Y Así Como Buscar De Todo Lo Último Que Les Quiero Enseñar Y Con Eso Nos Vamos Es Es Sección Denominada Indicadores De Ejecución Y Cumplimiento Estos Indicadores De Ejecución Y Cumplimiento Nos Dan La Posibilidad De Poder Medir Como Si Fuesen Balances Cortes De Bananas Es Córdova ¿Talero Comando? Ya Ya Se Hacen Escuchado Nos Van La Posibilidad De Poder Medir Poder Medir El Avance De Ejecución Del Plan Anual Y Esto Podría Ser También Un Reflejo De La Gestión De Medir Por Ejemplo Voy A ver En el Año 2011 A ver Cantidad De Procesos En el Año 2011 Corro La Pantalla Al lado Derecho Y Voy A poner El Nombre De Una Entidad Vamos A poner Una Bien Conocita Vamos A poner La ¿Hay Al Acá? Nada Minza Por ejemplo El Año Pasado El Ministro De Salud Programó 160 Procesos Y Convocó Al 30 De Diciembre 156 Procesos ¿Cuántos Procesos Le faltó Programar? Convocar ¿Cuántos? Cuatro Nada más ¿De acuerdo? Su avance En el Plan Anual Llegó A un 97% O sea Casi Casi Cumple Lo programado Eso es bueno Eso es positivo En una entidad Llegar Al menos Al 100% La Red de Salud De Tupacamada De 26 Procesos Convocó 25 Le faltó Bonito Llegó A su 96% En cambio La Compañía De Negociaciones Mobiliarias Y Mobiliarias S.A. De Los Tres Grandes Procesos Los Tres Grandes Procesos Lo Convocó Avance 100% Podemos Decir Entonces De Camero Que Estas Tres Entidades Llegaron A Cumplir Con Sus Metas Pero Y Se Me Pongo A Buscar A Otras A Ver Lima El Servicio De 580 Programados 409 Convocó 69% De Avance ¿Cuánto Le faltó Convocar Al año? 180 Aproximadamente Entonces Si yo soy Jefe Logístico En mi responsabilidad Está El No Haber Convocado 180 Procesos Obviamente Que eso En el Informe Que ustedes En esta Cámara Va a Figurar Ahí ¿Por qué No se Ejecutaron 180 Procesos? ¿De acuerdo? Entonces Este reportito Nos va a dar Una idea Un número En esta sección ¿De cuánto Está avanzando Nuestro plan Anual Verso Lo convocado? Y nos vamos a ver Por ciertos Penultantes Como este ¿No? La Dirección Regional De Educación De Lima De Lima De 100 Cualdiciones Programados ¿Cuántos Se hicieron? ¿Cuánto De su avance? 7 Si yo fuese El jefe Logístico De ese Ya me había Vergo Muy bajo Entonces Ustedes Cuando asesoren Ustedes Cuando comiencen A hacer Estudios Respecto A una entidad Consideren Estas cifras Y fíjense Que las entidades Que se aproximan Al 100% Estarán bien Las entidades Que superan El 75% Estarán bien Las que superan Las que bajan El 75% Yo le pondría Una nota De 10 9 8 O a este Le pondría 0 2 Entonces Los que quieran Hacer investigación Los que quieran Hacer gestión En sus informes Anuales Y mescarios Pueden utilizar Estas cifras Que se hacen Muy bien Eso es todo Todos los que quieran Gracias Hasta Una tira Unas tira A esta ocasión Muy última Y más A todos Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.